El patrimonio cultural inmueble es una manifestación material recibida del pasado, imposible de ser movida o trasladada. Está constituido por monumentos, obras de la arquitectura y de la ingeniería, sitios históricos y centros industriales, zonas u objetos arqueológicos, calles, puentes y otros elementos construidos, de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, antropológico, histórico, artístico o científico. Este tipo de patrimonio está conformado por un extenso y variado conjunto de bienes culturales que un país recibe y hereda de sus antepasados, con la obligación de conservarlo para transmitirlo a las siguientes generaciones. De dichos bienes, los que están en constante uso son los más vulnerables a ser transformados e incluso destruidos, siendo el patrimonio arquitectónico urbano uno de los más afectados. En el video de hoy vamos a hablar de esos edificios viejos o esas casonas antiguas que estoy segura que ustedes conocen. Vamos a ver por qué es importante conservarlos y también analizaremos por qué los estamos perdiendo. ¡Bienvenidos otra vez al canal! Ya casi es medio año. ¿Te habías tardado, eh? ¡Cállese señora! YouTube no me paga lo suficiente como para estar haciendo videos a cada rato. ¡Comenzamos! Por patrimonio cultural arquitectónico entendemos las edificaciones que son representativas de una sociedad, de su forma de vida, ideología, economía, tecnología, productividad y de un momento histórico determinado, que además poseen un reconocimiento e importancia cultural a causa de su antigüedad y su significado histórico, porque cumplen una función social o científica, por estar ligados a nuestro pasado cultural, por su diseño, así como por sus valores intrínsecos, ya sean arquitectónicos, funcionales, espaciales, tecnológicos y estéticos. Hablar de este patrimonio es hablar de aquellos objetos que, como si fueran documentos, nos permiten leer la historia de nuestra sociedad, ubicada física y temporalmente en diversos espacios y momentos, exponiéndonos los diversos sistemas de pensamiento que nos han caracterizado a lo largo del tiempo, explicándonos cómo se han transformado, cómo han evolucionado o involucionado, permitiéndonos reconstruir nuestro pasado para entendernos como parte de un proceso que construye la historia. Es hablar de nosotros mismos como individuos y como colectividad en el espacio físico y temporal. ¡Ay, ya me puse toda filosófica! ¡Aterricemos la idea! En nuestro video sobre historia de los centros históricos, resumimos los factores que llevaron a la fundación y creación de varias ciudades en nuestro país. La arquitectura y la imagen urbana que se generó en cada sitio estuvo ligada a las formas y modo de vida de las sociedades, su entorno, sus necesidades, sus pretensiones, problemáticas y aspiraciones. De ahí, que la arquitectura colonial que encontramos en Choluteca no sea idéntica a la de Comayagua, o que la arquitectura que se desarrolló en San Pedro Sul en el siglo XX sea muy diferente a la que se construyó en Santa Rosa de Copán en ese mismo periodo de tiempo. Podemos decir entonces que el patrimonio arquitectónico ha sido testigo y escenario de una serie de acontecimientos desarrollados, tanto en el interior del edificio como en torno a él. Al ser testimonio de una época, es un documento de gran valor en sí mismo, por la variedad de información que de ellos emana, tanto para el área de la arquitectura y del urbanismo como para otras disciplinas. En nuestro país, la mayor parte de patrimonio arquitectónico inventariado se encuentra en centros históricos, y lo constituyen inmuebles de la época colonial y de inicios de la época republicana. Pero también se dan casos donde las construcciones están exentas de estos núcleos, por ejemplo, la Basílica de Suyapa en la Aldea de Suyapa o el Palacio Bográn en Santa Bárbara. Y en este punto, yo sé que algunos se están preguntando, Siris, ¿todos los edificios que están en un centro histórico son patrimoniales? Mmm, pues no. En nuestro país se manejan diferentes grados de valoración para las construcciones que están en los centros históricos. Algunos edificios tienen mayor importancia por ser considerados monumentos nacionales. Otros, en cambio, son de relevancia excepcional o relevancia local. Algunos poseen una importancia más ambiental y hay inmuebles que, en definitiva, no poseen ningún valor patrimonial. Los valores asignados se obtienen por medio de diversos estudios realizados por profesionales del área. Sin embargo, podemos estar seguros que las edificaciones que pertenecen al patrimonio cultural arquitectónico de una comunidad poseen estas características. Primero, están presentes en la vida de los habitantes. Son múltiples los ejemplos de reutilización de los espacios y edificios, adaptando su finalidad a los usos que se requería en los distintos momentos históricos. Por esta razón, podemos decir que el patrimonio arquitectónico también es un patrimonio vivo. Como ejemplo, tenemos la Casa de la Moneda o Caxa Real de Tegucigalpa, que al término de la independencia fue utilizada como banco de préstamos del cabildo municipal, cuartel militar y cárcel. Para finales del siglo XIX, albergó los talleres de la tipografía nacional y en el 2003 se restauró y rehabilitó como biblioteca nacional. Segundo, cumplen una función social integradora, fomentando la creación colectiva de un sentimiento de identidad. El patrimonio inmueble, y en especial el arquitectónico, es uno de los mejores medios para reflejar las particularidades de identidad de una sociedad. Al ser difícilmente ocultado, es un testimonio constantemente visible del pueblo que los crea. Existen numerosos ejemplos de municipios que han adoptado y se han apropiado de inmuebles icónicos de su ciudad para utilizarlos como símbolos representativos. Creo que todos ustedes saben qué catedral es esta y dónde está ubicada. ¿Y qué me dicen de esta casa? ¿Y qué tal esta gruta? Tercero, son un perfecto nexo visible entre el pasado y el presente. El patrimonio inmueble suele ser en muchos casos de las pocas huellas que quedan claramente visibles de la existencia de sociedades antiguas. Poseen un valor testimonial y simbólico. Nos ayudan a conmemorar hechos, mentalidades y hasta expresiones artísticas del pasado. Un buen ejemplo de esto es lo que sucedió durante la reforma liberal, cuando las antiguas plazas coloniales se transformaron en parques para consagrar los nuevos valores ideológicos de la época. Se renovaron siguiendo el modelo francés de espacio público y hasta se le cambiaron los nombres. Y después me dicen que la arquitectura no es política. Cuarto, son bienes tanto reconocidos en el momento que fueron creados como por las generaciones presentes y futuras. Tomemos como ejemplo el Congreso Nacional. Creado en 1951 por Mario Valenzuela y Rubén Clarevega, es una de las piezas más representativas del movimiento de la arquitectura de vanguardia del siglo XX en Honduras. Y aún hoy es un edificio bien presente en el imaginario nacional, para bien o para mal. Por cierto, la gente que está ahí es el problema, no el edificio. Si se enojan con Redondo, con Beatriz Valle o con Jorge Calix, por favor, no quemes el edificio que en nada estamos. Por si no lo entendió, esto es sarcasmo. Nosotros no estamos a favor de quemar los edificios. Todavía. Por estas razones es que decimos que el patrimonio arquitectónico, y en especial aquellos de carácter monumental, son portadores también de los valores del patrimonio inmaterial, convirtiéndose en exhibidores perpetuos de la cultura de una comunidad e incluso de todo un país. Ay, ajá, Siris, y si esos edificios son tan importantes, ¿por qué el alcalde no los manda a restaurar, ah? ¿O por qué antropología deja que boten las casonas en todos lados? ¿O por qué permiten que esos vándalos ahí ñángaras anden machando a cada rato las paredes de la iglesia? ¿Ah? A ver, explica, explica. Ay, los conflictos. Vamos por partes. En muchas ocasiones, los pobladores que habitan los territorios que ocuparon sociedades antiguas no tienen ni las mismas costumbres ni las mismas características de sus predecesores, o han evolucionado de tal manera que pocos se parecen a ellas. Les aseguro que el ciudadano huticalpense de 1910 tenía percepciones muy distintas de su ciudad en comparación con el huticalpense del 2022. En esos casos, no es extraño que los habitantes más modernos se desvinculen del valor de identidad de estos inmuebles, y con ello su interés en conservarlos es nulo. Por esta razón, suele suceder que los moradores locales sean precisamente los principales destructores del patrimonio arquitectónico, al no sentirse identificados con él. Usualmente, las principales razones para la destrucción de este patrimonio son Factores económicos conservativos. Hay que ser claros. La conservación suele ser costosa, por lo que en numerosas ocasiones los dueños prefieren eliminar y sustituir el edificio por otro más nuevo que les dé menos problemas. En nuestro país, aún no existen verdaderos incentivos o apoyos monetarios a los dueños de estas propiedades. Incluso el Estado destina una miserable suma para conservación y restauración. Según estadísticas del SICA, en el 2019, Honduras era el país de Centroamérica que menos presupuesto dirigía a la conservación y gestión del patrimonio cultural. Factores económicos productivos. Es común que los inmuebles patrimoniales se encuentren en lugares sociales o económicamente atractivos y no hay posibilidad de armonizar la construcción con la actividad que se desea. Esta situación acarrea la destrucción consciente del bien o la espera a que sea declarado ruina por parte de las autoridades competentes para eliminarlo. Esto sucede muy a menudo en centros históricos que experimentan un gran crecimiento económico. Por ejemplo, San Pedro Sula, que en 1988 tenía 93 inmuebles categorizados como patrimonio y para el 2017 el número se redujo a 43, de los cuales solo 29 conservaban sus características originales. Y no es un caso aislado. Intibucá, Ciguatepeque, Marcal, Santa Bárbara, Tela, El Progreso y muchos otros municipios van por el mismo camino. Es necesario que las autoridades y la población entiendan que la conservación de estos edificios puede ir de la mano con el desarrollo y aportar a la economía local. Factores estéticos En ocasiones los dueños no se sienten identificados con el bien y prefieren la construcción de otro que posea características más en consonancia con sus gustos y necesidades, lo que provoca la destrucción del inmueble patrimonial. Los centros históricos poseen reglamentos de construcción para mantener estilos, alineamientos y alturas similares en todo el conjunto. Eso suele causar roces con los dueños de los inmuebles al no permitirles modificarlos de la forma en la que ellos quieren. Y claro, es entendible pensar si el edificio es mío porque no lo puedo alterar a mi antojo. Sin embargo, el asunto es algo más complejo y tiene que ver con paisajes, valores ambientales, patrimoniales y entornos. Así que si desean que tratemos ese tema, nos lo comentan y lo abordaremos en el futuro. Otra razón y quizás la más compleja que incita a las personas a destruir los inmuebles es un desprecio a la cultura o símbolo que representan. Y este es un terreno árido. En estos casos, existen personas o grupos que tienen cierta animadversión a un colectivo distinto, por lo que optan vandalizar o eliminar los espacios con los que se identifican y con ellos atacarles culturalmente. Un ejemplo podría ser cómo a través de la historia, la arquitectura y los espacios de los grupos étnicos hondureños se ha visto invisibilizada y desplazada por las políticas del Estado, llevándose de encuentro a la vez todas las expresiones culturales que se dan en dichos sitios. También podríamos poner de ejemplo cómo ciertos movimientos sociales suelen arremeter contra los inmuebles religiosos o del Estado en busca de expresar su inconformidad. Si esto se debe interpretar como una respuesta social aceptable, de una reivindicación o un comportamiento irracional, pues es aún todo un debate. El patrimonio inmueble en general y el arquitectónico en particular son los objetos culturales que portan de manera más clara las señas de identidad de las comunidades. Es un patrimonio al que podemos entrar, tocar, ver, ubicar. Notamos sus cambios. Es decir, se puede tener mucha interacción y es fácilmente reconocible. El valor cultural de estos bienes hace que las comunidades los sientan como objetos propios, pese a no tener propiedad legal individual sobre ellos. Por este motivo, se crea un sentimiento de responsabilidad colectiva en cuanto a su cuidado y protección. Es muy común para nosotros leer en redes sociales cómo las personas se lamentan del Estado rinoso y la pérdida de muchos inmuebles patrimoniales, en especial si los conocieron durante su época de esplendor. La principal causa de destrucción de este patrimonio es la falta de identidad de la sociedad con ellos. Este fenómeno se debe en gran medida al desconocimiento que se tiene sobre estos bienes, en especial aquellos que no son muy antiguos o monumentales o que están en lugares poco transitados. Para evitar su pérdida, necesitamos combatir la apatía y el desarraigo que hay en los ciudadanos. Necesitamos comenzar a transmitir los valores de identidad de este patrimonio de una generación a otra y también debemos permitirnos encontrar atributos que le den nuevos significados. No se puede cuidar lo que no se conoce. Apostemos por la investigación, la educación patrimonial y la difusión. Es ahí donde comienza la protección. Gente bonita, retomamos nuestras labores para este 2022. El año empezó cargado de ideas y proyectos, por eso fue una tarea difícil hacer videos en enero. Pero aquí estamos. Les agradecemos por mantenerse al pendiente de nuestras redes sociales y del canal. Como siempre, en la caja de descripción les dejamos todos los artículos utilizados para este guión. Yo soy Siris y esto es Colectivo Re estrenando Zed. ¡Hey! Nos vemos en el próximo video. Besos patrimoniales. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!